Deja que te siga contando. Entre tanto, Morelos y su ejército siguieron combatiendo. De batalla en batalla, huyendo de los realistas, el Congreso redactó la constitución entre las haciendas de Tiriquitío y Santa Efigenia. Algunos de los diputados encargados de elaborarla fueron Andrés Quintana Roo y Manuel Aldrete. ¿Dices que para qué una constitución si ya existía la de Cádiz? Pero, hermano, en dicha constitución no se hablaba en absoluto de nuestra independencia, ni mucho menos. Como bien lo dijo Morelos, las cortes de Cádiz debían haber declarado nuestra independencia y nos hubieran dejado en libertad establecer nuestro gobierno, como ellos el suyo. ¿Que tú no ves la necesidad de independizarnos? Bueno, Crisóstomo, ¿qué te dieron en Filipinas? Bien se nota que has estado alejado en cuerpo y alma de América durante estos años y que se te han borrado de la memoria muchas cosas. ¿Ya no te acuerdas que por haber nacido aquí, criollo como yo, te negaron el puesto de intendente en el puerto de Acapulco? ¿No ves las condiciones infames en que viven los pobres indios de los poblados de esta sierra y los del resto del país? ¿Ignoras los tributos que durante años han tenido que pagar a la corona? ¿No te cansaste de ver los cargamentos de plata sacados de las minas de estas tierras que se enviaban desde el mismo puerto de Acapulco para los negocios de la corona? ¿Ya se te olvidó que cerraron la imprenta de nuestro tío Julián y Chilpancingo por denunciar las injusticias de las autoridades realistas de esa ciudad? En fin, ya lo irás rememorando, hermano. Ah, aquí viene ya mi caela con el almuerzo. Mientras comemos, sigo con mi relato. Como te decía, la Constitución de Acapulco reúne los esfuerzos de Hidalgo, Morelos, Rayón y otros ilustres insurgentes. En este documento se establece la libertad de expresión y de imprenta. Se declara que la ley debe ser igual para todos y se reconoce a la religión católica como la única que se debe profesar en el país. En cuanto a los ciudadanos, se declara que se reconocen como ciudadanos de América a todos los nacidos en ella. Es, pues, un conjunto de leyes que permite que nuestro país sea, al fin, una nación independiente. Ya no será España quien decida sobre nuestras leyes, nuestra manera de gobernar, en fin, nuestro destino. Seremos nosotros, a través de representantes, quienes decidamos sobre esto. Por fin somos una nación independiente, Crisóstomo. Deberías estar contento. ¿Te gustó el caldo? Además, en la Constitución queda sentado que el gobierno se divide en tres poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. No más reyes ni virreyes de aquí en adelante, Crisóstomo. Se acabaron los privilegios de los españoles. ¿Qué dices, hermano? ¿Que en el camino para acá te enteraste de que refuerzos realistas están en camino desde México para atacar a Bravo y a otros jefes? Eso me lo tendrías que haber dicho desde un principio, Crisóstomo. El postre tendrá que esperar. Debemos ir a Chilpancingo y asegurarnos de que las tropas insurgentes estén al tanto. Voy a pedirle al hijo de Micaela que prepare las mulas. Si salimos ahora mismo, podemos estar allá antes de que anochezca. ¿Que si estoy del lado de los insurgentes? Bueno, Crisóstomo, ¿de cuál lado podía estar yo? ¿Y tú, hermano? Ahora que lo pienso, casi no has abierto la boca más que para comer. A ver, Crisóstomo, ¿tú de qué lado estás? Mediante la Constitución de Apatzingán, se adopta en nuestro país la forma de gobierno republicano y así, de aquí en adelante, México se declara república. Aunque nunca llegó a ser ley suprema de la nación, la Constitución de Apatzingán sirvió de base para la elaboración de la Constitución Mexicana de 1824. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional. Centenario de la Revolución Mexicana. Gobierno Federal.